en este fuerte lluvias en el salvador como va a estar que tormenta gente vamos a ir al río vámonos no, es que va a estar grande va a estar creciendo aquí tiene rato de estar lloviendo que tormenta la que se viene no ha crecido mire, esta ya llega la quebradita si, el agua de aquí el agua de aquí es la que ha ensuciado nomás el agua pues la creciente no ha bajado ah, mire como le mire como le va al camino ya me caí ya está listo gente las gallinas ya me iban de paso hasta la rodilla qué barbaridad las gallinas están bien complicadas miren gente como va a ser un poco de agua aquí seguimos grabando los crecientes también miren como viene este guerrero diablo ah si como estaba probar si ahorita solo el agua de acá gente que está sucio no 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 está más chiquito el tubón ahorita está pequeño entre el río no ha bajado la creciente pero todavía se me quieren traer sonrilla no 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 ¿Está bueno para la foto? Si, la chaya. Chayo. Vamos a derogar este río arriba ahorita. No hay tablas de la alerta ahí arriba. La regamos. Héramos tirado un cablazo. Esperándolas están. Ya, que chiflón vas allí. Este material estaba bueno allá también para tirar en la calle. Vaya, mire, solo de aquí. 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 Aquí viene la tubería. Va a venir. Miren gente. Este es el agua que viene. De la calle. Aquí. ¿Ah? Sí va. Sí va. Sí va. No, creo que no. Oh, sí va. Bien. ¿Se lo va a pasar ahora? Pues ahorita se va. ¿Ah? ¿Por los bordes? ¿Ah? ¿Ah? Miren gente. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Qué barbaridad? ¿Ahí? Que viene. Que viene. Este. Allá arriba. Aquí esta calle la ha hecho perdida mire. Si se nos baja la crecida Si se nos baja la creciente Si Vamos a ir a ver Aquí Para que ustedes puedan ver Toda la trayectoria Aquí es una calle que La hicieron perdida Con esto de que Quieren poner la tubería De agua lluvia Porque supuestamente aquí esta agua Ahí van a poner un tubo Pero Mientras eso Esto está escarbando Miren Queremos presentarles Aquí donde Pusieron ya Esta tubería ¿Ah? ¿Ah? ¿Es el punto que ayuda? Si Ah ya le quita la puerta Yo creo que no Si ahorita Bueno Que hondo quedó aquí Ah ¿Ah? ¿Ah? Ah Ah si si hay zapachito de agua bueno démosle para allá vamos a esperar la creciente